¿Qué tal amigos? Nos encontramos al noreste de la ciudad de Patzingán. De fondo tenemos esta hermosa vista del Cerro del Húngaro hoy en un día muy nublado con neblina en la parte alta del norte de la ciudad de Patzingán. Para este lado queda el norte, para este lado queda el noreste de la ciudad de Patzingán, para este lado el este y que pues estamos gozando de esta vista panorámica pero también disfrutando de lo que nos produce la tierra, en este caso el campo de la región de la Tierra Caliente, me llamó la atención este arbolito de fruta conocida como carcalanes y también conocido como macas. Cheque usted, por ahí personas que son de aquí de la Tierra Caliente nos han de conocer esta fruta que tiene el sabor como digamos como entre manzana, entre enanche, entre guindas, entre pues una diversidad de sabores como tipo durazno o algo así ¿no? Y cheque usted pues ahorita ya casi es temporal en esta época de lluvias pues se da mucho ¿no? y aquí me encontré este arbolito, cheque usted, muchos paisanos amigos nuestros pues los han de conocer o si se acuerdan ¿no? les ha de traer muchas añoranzas, muchos recuerdos de que cuando caminamos por el monte de aquí de Patzingán de la región de la Tierra Caliente pues veíamos diferentes plantas que mucha gente conoce ¿no? Cheque usted, pues un árbol, un arbolito de carcalanes de macas muy conocidas, este de fruto pues está verde pero cuando llega a su madurez pues se pone totalmente rojo ¿no? tiene tres semillitas, depende ¿no? depende lo grande que se encuentren, ahorita tiene un poquito de plaga pero este es común hallarlos con plaga porque son silvestres ¿no? varios animalitos como chinches, gusanos pues se comen en esta fruta, tacuaches, tejones, son los que comen este tipo de fruta, cheque, aquí comúnmente que se llenen de plaga en silvestre pero pues uno con hambre en el cerro pues se come hasta con todo y todo ¿no? por aquí podemos ver algunos de los animalitos que se están comiendo, que comen este tipo de de fruta silvestre ¿no? gusanos peludos suelen quemar la piel si los tocas y bueno me llamó la atención y quise grabar para mostrárselos a ustedes y preguntarles que si los conocen, que si los han probado y que pues si no lo saben pues ahora lo están conociendo ¿no? los carcalanes o macas son frutos de arbolitos silvestres, de este lado también pues tenemos una diversidad ¿no? de vegetales digámoslo así, aquí está la famosa planta de venado, cheque usted, pues mi compa, aquí está mi compa, Jesús Mendoza Ortiz Salcido, pues disfrutando del paisaje ¿no? como ves muy bonito ¿no? con estas florecitas que se dan aquí en el campo, cheque usted, cheque usted, ¿que compa? ¿como anda? a ver grámenme porque, este quería mostrarles, pues aquí está esta planta de venado, dicen que es muy buena para el riñón por si, o para la digestión ¿no? para, hay que disfrutar del campo de vez en cuando, dicen que nos puede ayudar pues para también para, para ser inmune en nuestro cuerpo ¿no? de darle fuerza hasta el estómago, uno le echen hasta sal y todo eso, y acá hay mucha, solamente los conocedores de campo podrán saber los sabores y los que no saben que, tienen que probarlo, aquí está otra, está bien envenenado, acá hay otra cosa, esta, esta, esta flor, un sueño de gato, pero si le chupo por la parte de atrás es pura miel, a ver sale un animalito pero, ahí se va, no, sale pura miel neta, a ver que más hallamos, un clebrón, aquí está esta, esta planta también conocida como sierrilla, y acá hay más planta de venado ahora, mira, mira, un colectivo, vamos a este lado ahora, si esta buena, no me parece que la estoy negando, pero si me gusta a mí, comerla, hay un pinzán, en este lado hay otro carcalán, o maca, ahorita no hay unas bolas que se ven aquí en este tipo de sardales, dice Mari Velazquez que para el hígado, ah es para el hígado, si sabe ella, aquí está otro carcalán, está lleno ahorita, ¿Este para qué sirve o qué? A ver si no está un panal de guitarrilla, ¿Este para qué sirve? Pues son frutas, ¿Sí cheque compa? Mmm, una chulada, pues el campo es bonito, sabiéndolo conocer, sabiendo qué es lo que es bueno para, para, digamos para medicina, porque casi todo el campo es medicinal, y que pues estas son herencias que me dejó mi papá, mi abuelo, este, parte de la escuela, porque antes había maestros que te enseñaban, que es lo que era bueno para, para comer, que era bueno para medicinarlo, y que es hierba también, ¿No? Porque también hay muchas plantas que son hierbas, son tóxicas, ¿Quién dice que es? Pues esto es un marranito, así que le compa está embarazada, ¿Eh? Un pequeño puerquito, ¿Ahí está otro? Un cerdo. Ah, por ahí tiene puerquitos una, van a decir que estamos en el rancho, jajaja. Ahí estarán los. Ahí están los puerquitos, y de aquel lado, pues sí, para, para, para unas carnitas, ¿No? Ya están buenos, bueno, aquí está el chilo guardián, el palomo, palomo, y aquí las gallinas, de rancho, para que quiera, tomarse un caldo, y pues bueno, ah, de este lado, si usted quiere checarlo también, de este lado, aquí está, hay tomatillo, de milpero, tomate milpero, mire, José Cruz, dice, saludos, desde Ciudad de México. Saludos, a José Cruz, tomatillo, este con este, se hace una, molcajete, que olvídate del mundo, dijera, metí un migui, y es silvestre, yo creo que, es aquí del cerro, como se da, una chulada, y que, pues, saludar a toda la gente, que nos ve, y nos escucha, que allá, te hace un poco de basura, o sea, esa es basura, que la gente pues tira también, este, pues, saludos, allá hay circuelos, allá está un capire, una pochota, quiero despedirme, y que, saludar a toda la gente, que nos ve, y nos escucha, que está al pendiente, de lo que hacemos, en la ciudad de Patzingán, y que tratamos de ser, lo más imparciales, que podamos, no, también a veces, nos enfrentamos a algunas cosas, pero, tenemos que salir adelante, una gente, en esta, en esta vida, en este mundo chapucero, por ahí, un tío que ya falleció, mi tío Miguel, y que, pues, siempre trato de hacer, las cosas como yo soy, no, una gente, humilde, una gente, pues también, que, quiere lo mejor, para, para el prójimo, no, para la gente, que, que necesita saber algo, de lo que acontece, aquí en nuestra región, de la tierra caliente, me despido de ustedes, espero que la han gozado, conmigo, este pequeño video, que realicé, y que son cosas, que yo sé, que quiero compartirlas, con ustedes, un abrazote, y mucho gusto, en saludarlos, conmigo, 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 conmigo,